Amigos de Respuesta Deportiva, estamos con César Gómez, Secretario de Salud, pero oh sorpresa, es una persona muy preparada, que tiene doctorado y podríamos decir que es un gran administrador de la medicina en la entidad, para nosotros los mexiquenses, más importantes de México. Es una responsabilidad muy grande después de escuchar a Herubiel decir que el Estado de México ha hecho grandes inversiones para mejorar la salud de todos los mexiquenses, en este caso, naucalpenses. ¿Cuál es el mensaje que nos das a la comunidad mexicana? Claro que es muy importante seguir desactivando, el deporte es primordial para reducir los niveles de sobrepeso y obesidad que lamentablemente tenemos los mexicanos. Hoy en día 70% de las personas padecen obesidad y obesidad, 30% de los niños. Y la mejor manera de combatirlo es con la activación física, con una buena alimentación, con disciplina, con nuestros compañeros deportistas que hoy saludamos. Y el mensaje sería que siempre nos activemos, que nos movamos, que vivamos una cultura saludable y que sobre todo tengamos la capacidad siempre de vislumbrar mejores escenarios en materia deportiva. Hay deportistas de alto rendimiento, hay gente que quiere una oportunidad para hacer deporte, rehabilitando los espacios públicos. Y es lo que ha hecho el gobernador Lubiana Vila Villegas. Está haciendo más de 125 plazas de Estado de México, una plaza de municipio. Esto ayuda a la recreación, a hacer deporte. Hay que recuperar los espacios para que no caigan en la delincuencia. Y compañeros, yo les diría que el deporte es primordial para el futuro de los mexicanos. César, pero si se oye bonito, pero sales a la tienda y ves fritos, pura porquería. Entonces, ¿qué pasa? La economía de las familias pobres, México es un país pobre, desgraciadamente. Tenemos al 80%, 90% de la población con un salario de 70 pesos diarios. ¿Qué pasan los papás? Los papás salen corriendo de su casa y los niños van a la tiendita y empiezan a generar una obesidad. El presidente de la Asociación de Tenis del Estado de México, José Antonio Flores, nos manda el mensaje de decirte que el tenis del Estado de México está abierto para que con la Secretaría de Salud se lleguen a otros niveles. Tú fuiste parte de Casablanca, también hay obesidad aquí. Sí, también. Y el tema de la salud es muy delicado porque en un minuto te cambia la vida. Yo como reportero, cargando una cámara, me caí y te das cuenta de que si no estás bien protegido, el que no se sabe mover en el sector salud es muy complicado. Claro, claro, claro. No, en realidad estamos abiertos para cualquier disciplina, no solo fútbol, que es el deporte más común entre los mexicanos, sino también el tenis, que es un deporte muy bonito, además, con estrategia, tiene muchas vertientes. Y pues sí, vamos a empezar a regular en las escuelas muchas cosas. Prohibir la venta de comida chatarra es importante. Es importantísimo. Y más con un campeón como el que tenemos acá, Carlos Mercenario. Es que es mi amigo secretario, por eso es un campeón en los millones. No, pues ganó, tricampeón mundial y todo. Carlos, tú hiciste algo en tu gestión como rector del deporte de Nautalpan, los que hemos seguido tu trayectoria y lo decimos con gusto con él, en el polvorín se hicieron cuatro canchas de tínes que ya están llenas. Qué bueno, qué lástima que ya no estás. Aquí en los más verdes, de la Salle. Y lo que le decía al secretario, que es muy importante, que es joven, que de alguna forma no está inmerso en el vicio también de los médicos, que también, sino que tiene una, supongo, y de acuerdo a lo que yo ya investigué de usted, es una persona que tiene doctorado, es una persona muy inteligente y muy joven. Entonces, yo creo que con una persona de estas características podemos acabar con lo que se llama demagogia, demagogia de discurso. Resultados, hechos concretos, apoyos concretos al deporte, en donde vamos a rehabilitar espacios públicos, cada disciplina, proyectos que puedan beneficiar a las distintas disciplinas, involucrar a la sociedad en el deporte. No solo es el tema de los rendimientos, sino de cara colonia, de cara barrio, la gente se active. Esto es muy importante para el futuro, para prevenir problemas de salud en el futuro, y sobre todo para administrar la salud, que hoy en día eroga el 35% del presupuesto, se va a tener relacionadas con la medicina. Ese es el tema. Diabetes y una serie de cosas. Y los gorditos que nos caemos y nos destrozamos. Bueno, sabemos que el tiempo lo tiene medido. Muchas gracias por todo. Carlos, ¿la sociedad mexiquense puede confiar en él? Porque tú eres un campeón que das la cara. A ver, te lo pregunto. Hombre, me preguntan ahí, por supuesto, un secretario joven, que además es una persona que habla menos y hace más, pero sobre todo está entendiendo la parte o conoce la parte de todo lo que puede ayudar al deporte en el tema de la salud. Ve como una parte integral el deporte y la salud. Secretario, gracias por lo que nos da. Gracias a los deportistas. Secretario, que Dios te bendiga. Gracias a todos las felicidades. Estamos tan amados. Muchas gracias. Gracias a tu jefa de prensa. Gracias a tu amiga.